Conrado parece músico terapeuta, pero es mecánico. Está buscando un manual de motores diésel en la biblioteca norte del Arliscafo. Mientras toma un suave y espumoso café Arlistán frente al hogar, se da cuenta de que 10 labradores agitados hacen el mismo ruido que un motor diésel. Los labradores son tan, pero tan Arlistán.